Desde la Rey Juan Carlos estamos aquí, sobre todo en relación con la gestión del talento en ciberseguridad. La idea es aportar todo lo que podamos para captar gente joven que pueda trabajar en el tema y al mismo tiempo también poder contribuir a la formación continua de profesionales que ya son ingenieros, que ya trabajan en tecnología y que quieren empezar a cambiar su perfil, a reciclarse, a especializarse en temas relacionados con ciberseguridad. La formación en ciberseguridad puede interesar a todo tipo de personas, a todo tipo de perfiles, a distintos niveles. Se puede pensar en una formación más de base, más inicial, tipo grado, tipo introductorio, pero luego también en formación más específica, más de perfiles más altos, incluso hasta perfiles directivos, con lo cual tenemos un poco todo el espectro de talento que puede estar aquí. Hay algo que es clásico en ciberseguridad que es la criptografía. José Siento ha estado ahí y Siento estará. Sigue habiendo grupos muy fuertes, tanto a nivel nacional como internacional, en temas relacionados con criptografía. En nuestro caso concreto sobre todo nos interesa la investigación y la gestión de identidades. Todo lo que es el tratamiento de la identidad digital y el... tiene que ver con la criptografía en cierta manera, a lo que se refiere a la autenticación, pero sobre todo nos interesa el diferenciar el identificador tradicional de la identidad, de la identidad física, de la identidad digital, que hoy en día están muy relacionadas, están muy unidas y todo lo que presentamos aquí hoy tiene que ver sobre todo con esas líneas de investigación, más en la parte de gestión de identidades. Entonces hay gente muy buena estos días aquí, hablando de distintos patrones de ataque, vulnerabilidades, nuevas amenazas, malware, APT's... La verdad es que es un campo muy amplio y estos días vamos a tener la oportunidad de ver a gente muy buena en un montón de vídeos.